hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en la ciudad de río cuarto y te voy a mostrar un par de cosas que podés hacer acá en esta ciudad además de disfrutar la hermosísima ciudad vamos a empezar cruzando el puente para ir a conocer algo de la zona norte de la ciudad en el ingreso al puente nos encontramos con este hermoso cartel que nos recuerda que las malvinas son argentinas y están a 2115 kilómetros desde acá bueno ahora vamos a cruzar el puente obregón cano que es un homenaje que le hicieron a un ex gobernador de allá de la década del 70 creo que era más o menos un gobernador democrático oriundo de esta ciudad a través de este puente cruzamos el río cuarto y nos dirigimos hacia la zona norte de la ciudad desde acá arriba de este puente tenemos unas excelentes vistas de todo lo que es la costanera del río cuarto una costanera que está en proceso de refacción y ya está siendo utilizada para recreación tanto de la gente de acá del lugar como para los visitantes no tengo ninguna duda que con el trabajo que le están poniendo a este lugar y el esfuerzo que están haciendo para mejorarlo en muy poco tiempo más este lugar toda esta costanera se va a convertir en un atractivo turístico orgullo de esta ciudad y merecido porque es muy bonito y llegamos al parque sarmiento un hermoso espacio verde en medio de la ciudad viniendo desde el lado del centro y cruzando el río cuarto sobre el puente obregón cano nos encontramos con este increíble espacio verde que es el parque sarmiento un espacio que está diseñado para disfrutarlo con una cantidad y variedad de especies de árboles que no te podés imaginar y como si la arboleda la ambientación y la sombra no fueran suficientes nos encontramos con un hermosísimo lago que adorna en el medio del parque todo este toda esta maravilla es este un lugar donde se observan que se realizan una gran cantidad de actividades recreativas y me imagino lo que debe ser esto en pleno verano cuando están todos los árboles verdes y además lleno de gente debe ser increíble este lugar este lugar es como que representa a la ciudad de río cuarto porque fue fundado en el año 1923 y son 17 hectáreas de naturaleza donde acá se pueden conjugar los verdes intensos el lago y las zonas recreativas que son ideales para compartir días al aire libre muchas personas utilizan este espacio para disfrutar de la lectura o simplemente de caminatas reflexivas vamos a dar una vuelta más por este hermosísimo parque disfrutando de estos colores de la conjugación de los verdes con los dorados los amarillentos y después nos vamos a dirigir a otro lugar muy importante también que es el museo histórico regional y ahora sí llegamos al museo así que vamos a ver si está abierto y vamos a ingresar así descubriremos parte de la historia de esta ciudad lamentablemente está cerrado el museo pero igual te voy a contar más o menos de qué se trata el lugar esta es una casa histórica porque guarda un patrimonio tangible y también un patrimonio intangible acá se guardan las voces los pasos aromas miedos y decisiones valerosas que contribuyeron a la historia de esta ciudad acá entre estas paredes funcionó la sede de la comandancia de fronteras de córdoba san luis y mendoza y también fue el hogar donde varios personajes importantes de la milicia de aquella época estuvieron hasta el final de sus días utilizando este lugar como su hogar este lugar fue declarado monumento histórico nacional en el año 1975 y desde el año 1981 es museo regional este museo tiene cinco salas temáticas una que trata de los pueblos originarios la otra que toca el tema de la etapa colonial la tercera que habla de la casona y su historia como sede de la comandancia la cuarta que toma que toca el tema de la inmigración y la quinta que es una muestra de exposiciones temporarias otra de las cosas que puedes hacer acá es visitar el museo del riel este museo abrió sus puertas en el año 1999 está dedicado fundamentalmente a resaltar los aspectos que hacen a la comunicación ferroviaria esta estructura que data del siglo 19 fue remodelada aunque se preservaron todos los detalles originales para convertirse en el primer museo tecnológico interactivo de la ciudad en este museo vas a poder encontrar escenas del pasado muy bien ambientadas pero muy bien ambientadas donde se describe detalladamente los andenes con sus lugares de despedida y de reencuentros maquetas interactivas y una gran cantidad de objetos de colección que formaban parte de la vida del ferrocarril y esto es sólo algo de lo que te vas a encontrar en este lugar todas estas instalaciones funcionan en el parque evita que hay varios organismos relacionados con la cultura que funcionan acá además de un bar temático que se llama letras con café y que está muy bien ambientado y que después te voy a mostrar estoy recorriendo el predio del museo del riel en la ciudad de río cuarto en este lugar podés encontrar varias actividades culturales y recreativas entre ellas la casa de la memoria estos lugares de memoria son muy importantes no para odiar sino para no olvidar y tratar de que no se repita la historia más adelante un hermoso predio de esparcimiento recreativo y cultural seguimos recorriendo esta estación de trenes mientras vemos distintos elementos que en otro momento como ese tanque de agua gigantesco fueron utilizados para el funcionamiento del del ferrocarril hoy se mantienen ahí erguidos y esperando a ver si en un futuro el tren vuelve a pasar tremenda obra este tanque fíjate vos la cantidad de tornillos y de hierro que tiene este lugar es impresionante impresionante ahí estamos viendo una vieja báscula también que se utilizaba en su momento para para pesar los vagones y ahí está todavía mirada la parte interior de la báscula y ahí las escrituras de todo el material inglés que venía en esa época no este espacio es otro de los atractivos que tiene la ciudad de río cuarto y que tenés que venir a descubrir un lugar para pasar el día distenderte tomarte unos buenos mates y disfrutar del sol como hoy que está precioso y también dentro del mismo edificio en el mismo predio funciona este café temático que también es este biblioteca y tiene una gran cantidad de atractivos para disfrutar mientras te tomas un café descansar y disfrutar de este cálido ambiente que te ofrece esta cafetería mira qué linda la ambientación de este lugar toda hecha con madera elementos antiguos muebles antiguos reciclados que le dan una calidez especial al lugar y de esta manera vamos dejando atrás este hermoso espacio que es el museo del riel un muy lindo lugar para venir a visitar acá a río cuarto de esta forma te enteraste algunas de las cosas que se pueden hacer acá en la ciudad de río cuarto conocer el puente obregón cano la costanera del río cuarto el parque sarmiento el museo histórico regional y también el museo del riel entre otras cosas que se pueden hacer en este lugar acuérdense de suscribirse a mi canal de youtube para seguir viajando juntos por argentina amigos nos vemos en un próximo encuentro muchas gracias